Llegó la primera momia Hoy si ya está mejor la bella Nayeli hizo lo frío, la muerte que le ha llegado ¿Qué siente Nayeli? ¿Cómo se siente? Revivió la bicha, revivió Yo no puedo aplaudir, pero eso ¡Hola Angie! ¡Angie! Chavo de una por una va reviviendo ¿Viste? Te dije Yo le dije, en unos 5 minutos Tu cuerpo ya va a estar relajado porque es el cansancio ¿Viste así o no? Yo le dije, yo voy a padecer por eso Tranquila, vas a estar bien hoy Y vea que la bicha, así como está, dice Yo voy a continuar, yo voy a seguir Mira pues Pero Cama todavía le dijo, si ustedes consideran que el cuerpo no les da Va, párenme Gracias por vencidad Angie El problema tampoco no es de fundir, no va Porque como dice Pues sí, porque continúa ahí todo Sí, continúa Ya, como va a ser ahorita Pero te lo voy a hacer, creo Pues sí Nunca me había visto Todo lo huevo Mira Los hombres, ¿no? Ah, ahí estaban los hombres El pellejito me llevé Pero estoy aquí ¡Hola! Yo también aquí ¿Viste qué presionado te ayuda? Y eso sí, arde Sí, arde Pero ya me chequé Mira yo ayer Me la hice así Pero ya me poró Mira yo este pellejito me llevé Niña, no me toque el peperoni También este pellejito de aquí en la casa Viene la bella recuperada Pero no me confían Porque de repente vuelve a caer Es que yo no sé Si tiene el demonio adentro Que es ella Habla como demonio Así como te gusta hablar algo Él está hablando ahorita ¿Quién sos? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué llamas? Ajá Yo me quiero decir Es bella gamer ¿Vale? ¿Qué haces en las noches? No callate Hablar contigo Mira si deja de estar No 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 duermo No 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 ¿Y a qué hora te levantas regularmente en el día? Ay, no me veo Ay, qué chido la vida que tienes Ey, yo quiero ser gamer ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Cuál otro? Nada, por una razón Mira, ¿quién te gusta? Es el demonio ¿Quién te gusta? Todo ¿Ah? Es mi amiga ¿Qué hombre te gusta? ¿Qué hombre te gusta? Malomo ¿Qué hombre te gusta? El hombre este Oh, el hombre este ¿Cómo se llama siempre? ¿Cómo se llama el nombre? ¿Qué oso? ¿Qué aguarda ese chavo? ¿Y vos cómo te llamas? ¿Cuál es todo tu nombre? Pero a vos no te cuesta mencionar la R Yo pensé, habla como tica No, no ¿Estás endemoniada? No, solo quiero dormir No, pero tranquila No puedes dormir ¿Qué haces a las noches de ese? ¿Qué haces a las noches? No, antes ¿Después de eso? ¿Después de otro lazo? ¿No crees? ¿Pero en ese? ¿En ese? ¿En ese la mujer ganó Falta una de mujeres ¿Después de comer? Porque si los verdes ganan Se van en parte Y toca otra vez ¿Puede comer qué haces? Todos los hombres y mujeres juntos ¿Puede comer qué haces? Bueno, pero no, 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 no Si ganan los amoritos Si ganan Si ganan ¿Qué haces después de comer? Seguir comiendo Yo digo ¿Qué? Es de llevar a la Roxy A la Chigley ¿Puede? ¿Puede? Pero Solo para que la reanima En el camino Tú le has dicho Dormir en la noche ¿Dónde está buena esa Que le saquen plástico? No, no, no Ahí el oso Volvele a pensar No, no, no No, no Pero en el camino ¿No va a dormir? No, no 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 Roxana ¿Querés ir a un doctor Que te reestabilice? No ¿O estás bien? Estoy bien ¿Pero no te durmas? Ajá Estoy durmiendo Sí Sí Si Si voy a competir Voy a la zona Ah Esta bicha loca Seguro que es de este planeta El alcohol El alcohol No te lo dieron a oler Te lo dieron a tomar La primera vez Que me pasa esto Siento que ando bola Siento que ando volando Siento que ando volando Ahorita no Es que sí Yo creo que Se lo dieron tomado No Se lo dieron tomado Ah Volando Aquí me dijeron a mí Echame poquito alcohol Para la bella Pero mire Ya no hay nada De todos Te lo tomaste Bella No 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 Me tiraron El alcohol No 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 Ya está metiéndome a mí Lo del agua Lo acepto Para el agua Vamos a respirar Respirar No 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 Pues sí Bola Más que el alcohol puro La vez pasada En un en vivo Estaba enseñando Los zapatos Que enseñó Aprovechando Que al decir Enseñó Los zapatos Que enseñó Es que yo también Ando volo Y valga la redundancia Me la perdonó Redondando el redundante Este Me lo vas a regalar Los New Balance No Compre mío No Vaya falso Chustoso Cocolito Esto debe de seguir Vamos nosotros Vamos Vamos Claro Ando volo No me he dado nada Entiendes No me he dado la goma Ando volo Ando volo Ando me dio el patatucha Claro No fue patatú Fue Me dieron alcohol Y por eso Me puse así Vaya Entonces La chiclín Ya la veo bien Ya creo que ya La chiclín Vamos a ver Vamos a ver Sí, ya, ya Deis Ahora sí Se hizo popa Sí Ya, ya, ya Una coquita De enfermera De abogada Mémbros de secretaria Por favor Dice cama Ah, noche entra el cuarto Porque ella me iba a prestar un short Que me la puse Pase que vine, entré Y voy viendo que estaba en la cama Sentada con una almohada Y escribiendo Y yo le digo ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy haciendo lo de mañana Me dio la libreta Para los cuadritos Lo estaba haciendo Lo puse que quisiera Oiga No queremos ningún Ningún Error En ese momento No robó el punto Que nos quería robar Sí Le voy a ser sincera Estaba en este estilo Ah, en este juego Fue que le puse el punto Aquí el grupo Decía Ya chiclín Ya la chiclín Sí ¿Cuánto es uno más uno? Ay, no hay Ni buena ni mala A veces Vaya, démosle pues Ahora sí, hombres Ya Ya Ok Paraíso el desembate No le van a caer Los hombres también No le van a caer ahí Porque ahí está mal La silla Ven, ven, ven No va a poder apoyar No va a poder apoyar No va a poder apoyar Grita Grita No puede Grita Grita Si me lloro Se agarra Grita Es que bola Es que bola está Bola Vamos a ver que hay Bola Tico, cama Tico, no es culpable Tico Sabemos cómo es Tico, la verdad Tico Y hasta aquí Es un arco de respeto Tico, no es culpable Y uno de ese que anda después voy del botiquín Tico 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 ya está bien caña rica y con un sticker amarillo por qué no lo probé así dice tu chavo Así dije a tu chavo, rey, 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 ¿sale? Decí yo, si amé lo quitado. ¡Yo! Esta dicha, a ver, que imagina cómo está gritando. No puedo, Marta. No puedo, Marta, lo siento. Le puedo gritar, ¿y cómo voy a gritar? Amor, decíle. Préstame el micrófono. ¿Cuál Marta, vos? Yo le agarra. Ni aún así te salió. Tico. Tico. El puro terror, tico, te amo, tico, te amo. Tico, te amo. Tico, te amo. Hasta dentro. Ya vayan a competir, pues, para gritar. Vaya, ya le mandaron a dormir, tico, así que vámonos. Esta confesión es medio rara, pa. Tico, te amo, lo dice. Sí, sí. Vaya, miren, esta dicha le puede agarrar feo y puede caer de lado, así que ahí está más posición. Ya está bien. Dicta, te creo. Dicta, te creo. Dicta, te creo. Dicta, te creo. ¿Cómo? No, no. Y de verdad, si los hombres ganan, es que como que tienen la lengua de vida. Es que si esto, esto me va a robar. Vamos a desempate. Sí. No te forcen. Mucho fuerte. Así que guarden energía, siempre. Ok, déjole, pues, chicos y chicas, ahora sí. Ok, déjole. ¡Hombres! Ya la chicle está bien. La chicle está bien. La bella también. Ya dijo, tico, te amo. La Nayeli ya está recuperada. La Angie anda caminando. La Fátima parece la patera rosa caminando. Así que todo bien. Todo está bien. Ok. Vaya, hombres. Hombres, hombres amarillos, a sus puestos, hombres muertes, a sus puestos. ¡Por la picha! Perdón. Miren, este, oigan, escuchen, este, ustedes, de las sillas, Bella y ellos, les sugería que se hicieran un poquito para atrás, porque si estos hombres se desestabilizan, van a agarrar todos, 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 para allá. Esta bicha quiere ver al tico. No voy a pedir agua, 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 y te voy a tirar lodo, viste. No voy a gritar, mis, otra vez. Vaya. Ok. Chico y chicas. Esto está a punto de descontrolarse. Ay, qué gana, te, ya. Ya me pasó el susto. Ya. Sí, ya, pero ya me entraba otra vez la gana. A mí también. Bueno, antes no caíste de ver la otra caída. No, me caíste.